Lo que vemos ya está fuera de peligro. Impresionante el choque acá en la autopista del oeste, en el kilómetro 43 a la altura del puente Gorriti. Tres camiones en la zona donde ya la autopista se hace de tres manos, deja de tener cuatro y pasa a tener tres. Hay tres camiones que han chocado, lo han dejado hecho un sandwich a un camión en el medio que seguramente transportaría gas o alguna sustancia peligrosa por el formato del camión. Los otros dos camiones los están aprisionando, los tres se han prendido fuego. Por supuesto actúan los bomberos de todas las maneras, estaban tratando de enfriar esto. Están cortadas las dos manos, la que va hacia el lugar, que es donde se produjo el choque, como la que viene del interior hacia el centro de Buenos Aires. Esto es el kilómetro 43 del acceso oeste. Acá podemos apreciar claramente los dos camiones que chocaron y el tercero que iba por la mano rápida. Eso es algo que ocurre muy frecuentemente en esta ruta, que los camiones van por cualquiera de los carriles y no respetando la derecha, que es por donde tendrían que transitar. Acá se produjo que los tres fueron en el mismo sentido y ahí seguramente se habrán rozado. Algo ocurrió y quedaron los tres entrampados en este accidente. La actividad de los bomberos es enfriar el tanque de gas o de combustible que está atrapado entre los tres camiones. Eso es lo que están haciendo los bomberos en este momento. Como verán, los tres camiones quedaron prendidos fuego totalmente. Esto ocurrió, nos dicen, aproximadamente 10.30 de hoy, miércoles 15. Es en el kilómetro 43 del acceso oeste, donde comienzan ya a ser dos manos. Yo dije tres en un principio, pero es porque acá la banquina es un poco más ancha porque sale debajo del puente. Pero en realidad son dos manos. Pasa de ser tres manos. Bueno, seguimos acá en el kilómetro 43 del acceso oeste, con estos tres camiones que han chocado en paralelo. Los tres están los bomberos todavía enfriando las unidades. Las tres están chocadas a la misma altura, como ustedes ven. En la ruta, en la autopista esta, donde ya son dos manos y justo 200 metros atrás dejan de ser tres manos para ser dos. Por eso es seguramente, acá vamos a hacer una conjetura. No tenemos todavía las pericias. Solo sabemos que los tres choferes están en buenas condiciones, que pudieron bajar de las unidades cuando comenzó el fuego, que fue aproximadamente 10.30 de la mañana de este miércoles 15. Lo que decíamos, que en esta ruta se da muy comúnmente, prácticamente todo el tiempo, que los camiones vienen por la izquierda. Por eso se generan este tipo de inconvenientes. Creo yo, por supuesto, todavía hay que esperar las pericias. Pero, es algo raro, no puede ser que tres camiones estén en paralelo, en una ruta así, donde son dos manos. Seguramente vendrían los tres en paralelo, en donde eran tres manos, y al convertirse en dos, nadie habrá querido aflojar o vaya a saber qué pasó. Pero esto es lo que ha ocurrido. Digo esto porque todos los días se da que muchos camiones circulan por la mano izquierda, es decir, la mano donde por lo general van los autos y a más velocidad. Eso pasa en este tramo, principalmente, desde el río Reconquista hasta Rodríguez. En esta zona, se da muy comúnmente que los camiones vayan por la izquierda, por comodidad o por vaya a saber qué, van por la izquierda. Acá se encontraron los tres, por suerte, gracias a Dios, no hubo más que los daños materiales y, por supuesto, los inconvenientes a toda la gente que no solo tiene que venir a sofocar el fuego, sino que se atrasa en su camino, en su llegada a los destinos que tiene que hacer, porque la ruta estaba cortada en los dos sentidos, ahora ya se la abrió en sentido hacia capital, y por la colectora y por la ruta acá también están dejando ingresar. Es decir, que solamente está cortada desde el puente este de la calle Gorriti, acá en el kilómetro 43, hasta que pasa el puente, y ya a partir de ahí los vehículos pueden transitar de nuevo por la autopista. Como vemos, siguen enfriando las tres unidades que chocaron. Reiteramos, sin víctimas fatales, pero sí con el peligro que el camión que estaba en el medio, el que quedó como un sanguchito, digamos, iba transportando gas, pero estaba vacío, justamente en este momento estaba vacío. Los tres camiones estaban vacíos. También se puede hacer alguna inferencia sobre eso, seguramente por el tema de la velocidad. Pero, por suerte, por eso se lo enfrió mucho al tanque, al que está en el medio, el camión tanque, y nada más. Como decimos, los tres choferes resultaron ilesos. Esto va a llevar todavía un buen tiempo hasta que no solo se terminen los peritajes, sino que hay que sacarlo con grúas poderosas, grandes, porque son camiones pesados, y son tres a la vez. Es decir que no es fácil conseguir tres grúas muy grandes que rápidamente saquen esto. Así que los que tienen que transitar por el acceso este, esto seguramente por un buen rato va a estar complicado. Aparentemente es un Mercedes-Benz con una caja volcadora, grande, el que estaba por la derecha. Después, en el centro, el camión este vacío, pero que transportaba, transporta gas. Y un camión playo a la derecha, es decir, que el que estaba circulando teóricamente por su camino. Esto ya pertenece a Rodríguez, porque justo acá en el puente es donde se divide la línea divisoria entre el partido de Moreno y General Rodríguez. Pero actuaron bomberos de Moreno y Rodríguez, por lo que se ve. Todo indica que el peligro ya hace un rato que pasó. Esto ocurrió a las 10 y media de la mañana aproximadamente. Reiteramos, kilómetro 43 del acceso oeste. El cielo estaba despejado, no había lluvia, era de día. Tenían todo a favor para poder transitar normalmente. Pero, como indicamos, bueno, esos bocinazos que se escuchan es la gente que frena, que provoca muchas veces accidentes. Frena para ver cómo es el accidente. Entonces, empiezan a complicarse los de atrás. En vez de circular, frenan. Claro, la curiosidad es poderosa en este momento para muchos. Pero genera, es inconveniente y por lo general a veces puede generar accidentes no deseados. Bueno, nunca se van a desear los accidentes, ¿no? Pero accidentes que son consecuencia de este otro. Esto es lo que estamos viendo acá en el kilómetro 43 del acceso oeste. Ya son las 12 y 20 del mediodía. Es decir que ya tenemos más o menos dos horas de ocurrido esto. Los bomberos siguen enfriando, principalmente los tanques de combustible. Y reiteramos los tres camiones en paralelo en una autopista donde tiene dos manos y estaban los tres circulando, en paralelo. A los bomberos, como a todo el personal de seguridad de la autopista, ya se los ven distendidos, tranquilos, porque seguramente en un primer momento el tema de una posible explosión del camión que transportaba, o por lo menos que está equipado para transportar gas, podría haber estado con el combustible. Imagínense qué hubiese ocurrido si eso hubiera pasado. Vamos a ver cómo siguen enfriando los tanques de combustible. Los bomberos, ¿no?, para que no levanten temperatura. ¿Por qué me escuchás? ¿Ya nos salió todo? ¿Eh? ¡Hablame vos! Ah, bueno. Dos minutos fácil, cortamos. ¿Qué. Tampas. ¿Qué. Cebos. ¿Qué. Tampas. 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 ¿Como es el chofer? ¿Como es el compañero? Jorge, ¿me escuchás, Jorge? Jorge, ¿me escuchás, Jorge? Eso iba a ser. Bueno, en cualquier momento retomamos la transmisión, vamos a estudios, vamos a tratar de recabar un poco más de información, así que, Jorge, ¡vamos a estudios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todos los créditos que dio el banco, el 80% fue para las pymes. ¡No se escucha! ¡Banca! Bueno, como les decía, de todos los créditos... Te agradezco que te viniste hasta acá, pero ya lo vimos en la web. ¿En la web? Sí, claro. ¡Está en la web! ¡Todo está en la web! ¡Todo está en la web! La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho. Nuestro lugar. Nuestro futuro. Universidad Nacional de Moreno.